Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo otro mega haul Y que empezamos Con compras del primario Bueno, no sabemos a que vendrá después Pero de momento, de momento Empezamos en eso Que tenemos que decir que empezamos a grabar demasiado pronto Antes de lo que queríamos y esperábamos Porque estamos a 13 de enero Y estas compras se hicieron ayer 12 de enero Lo cual significa que hoy por hoy Aún ni se ha publicado el mega haul anterior Así que bueno, vamos a comenzar con el mega haul Que no sabemos como será de largo, como siempre os digo Así que preparados por si acaso Alguna bebida, algo de comer Porque son bastante largos Y vamos a empezar con las compras que hemos hecho durante este tiempo Desde el último mega haul anterior Entonces bueno Pues hemos tenido que ir a devolver una cosa Con mi prima, un regalo Y claro Ya que íbamos Mirábamos Ya que mirábamos Pero se había cortado muy bien Comprábamos Eso sí Son cosas necesarias No, no, que hemos comprado poco A comparación de lo que Habrá gente que ya no son muchas Pero a comparación de lo que sabemos comprar No es nada Es poquísimo Entonces bueno Pues Pues eso No sé a qué altura estaréis viendo este vídeo Cuando Desde luego no pretendemos volver al primar A no ser que sea estrictamente necesario Por el viaje Que sabéis que vamos a hacer Porque ya habréis visto el mega haul anterior Que aún nos ha publicado hoy por hoy Pero ya habréis visto A no ser que sea estrictamente necesario Por algo que nos haga falta Ir a comprarlo No pretendemos volver Porque también ayer fuimos Porque mi prima Y mi tía Se tuvieron que comprar las maletas Tanto de ellas Como de sus familias Es decir Mi tía y mi tío Una maleta cada uno Y luego mi prima La suya La de su marido Y la del mayor Porque el pequeño Tiene una que era mía De cuando era yo pequeña Entonces claro Tenemos que comprar eso Bueno Más cosas que hemos comprado Que parezco más chiquitica Más cosas que hemos comprado Que no podemos enseñar aún Por el motivo que hemos dicho del viaje Como ya habréis visto en el mega haul anterior No queremos desvelar La semana siempre ha hablado del pasado Claro Pero hoy es el futuro Entonces Como hemos dicho en el mega haul anterior No podemos desvelar Qué es Así que empezaremos Enseñando cosas De ahora Que no podemos enseñar Del futuro Bueno Hermana Lo que nos hemos comprado Lo que nos hemos enseñado Nos enseña y punto Ya está Es verdad Estás liándome a mí y todo Vamos a empezar Con A lo único Que iba a comprar Que yo iba a comprar Calcetínitos Tú no ibas ni a comprar nada Yo dije Bueno yo dije Que me iba a comprar Todo lo que viera Que me gustaba Bueno Así Luego no veo nada Me encanta Están doblados Ya es que ya Es mi abayada Porque estaban guardados Es mi abayada Sabéis que Mis colores juguetes son El azul y el verde Y estos son preciosos Porque van con gris Y el gris Y el blanco me mata Y Como podéis ver Pues este lleva Dos rayitas Con este en azul Este El que habéis visto ya Que os iba enseñando yo Lleva las estrellitas Y este azul Muy buenos Muy buenos Muy buenos Los cartetinitos Y bueno pues eso Muy bien sister Vale Esto lo veo mi prima Y Uy Voy a dejarlo Porque se desea Esto No lo iba a comprar No sabía ni que estaba Se me sale el anillo Pero Lo estuvimos Lo vimos en grande Y mi prima me dijo Eso Que es Digo pues son Shampoos Condicionadores Es que mira Y me lleva La otra punta De la tienda Y dice mira Esto que es Digo pues son Condicionadores todos Y es que son Para viajes Un tamaño Formato Viaje No se si tiene algún avión Por algún lado Que no lo veo Por ningún lado Pero bueno Es tamaño viaje Y sabéis que en los hoteles Siempre ponen Shampoos Que o bien sirven Solo para la cabeza Y que aparte te ponen Gel corporal O te ponen Una botellita Que sirve para ambas cosas Que es lo que suele haber Que no es lo mejor Para el pelo del mundo Pero vamos Que para dos días Tampoco pasa nada Y entonces Estuvimos mirando Y Ya que no hay De esto Por 75 céntimos Una condicionadora Pues Te compras una condicionadora No se como huele Pone que a coco Oh Oh Huele a coco Coco Bueno Pues Pues Un apaño Para el viaje Para tener El pelo hidratado Hemos comprado Esto para los ojos De kiwi Son discos refrescantes De pepino Kiwi Kiwi Y pues nada Los probaremos Una tarde Una noche Yo Me he cogido Esto Que ya tenía unos Pero no me quedaban muchos Y de todas formas Quiero probar estos Que han salido nuevos Y es que Son Cultifrey Para quien no sepa Lo que es esto Porque Ella os lo explica Porque yo si lo sé Pero vosotros a lo mejor no Tú no lo sabías esta mañana Yo la verdad ya si lo sé Cultifrey Significa que no está testado En animales Y que es vegano Es decir Que no se utiliza En nada del proceso Animales De ninguna manera Entonces Me llama muchísimo la atención Porque yo tengo unos Que no son cultifrey Entonces me llama la atención También de la misma marca Como son Como huelen Que se siente Como me queda la piel Y como yo tengo muchas ojeras Ahí su cara Pues esto Es una maravilla O sea Lo digo de verdad Esto te lo ponéis ¿Y es que se llevan las ojeras? O por lo menos se bajan ¿Aquí sí? La vez que me lo he puesto Si, además Es Yo también me lo he puesto una vez Tengo también Y una maravilla Yo tendré poner Tendré puestos O sea Tendré Los Los otros Igual Me lo habré llevado al viaje Igual Porque hay dos mil pases Claro Mientras Exacto Mientras te preparas Lo del día siguiente Y tal Sí, oye, oye Muy bien pensado Es que la sister piensa O por la mañana Mientras vas a las seis O entrevistes Te lo tienes puesto Cuando terminas Te lo quitas Te maquillas No es la sister Muy bien pensado Muy bien pensado No es porque va Ah Perdona Con el shipper Va con cierre Ay mira Cierre ya es como Cierre de toda la vida Es el shipper El shipper es el que Es de los quesos Sí, el que hacen Clac, 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 clac Shipper Shipper Y bueno pues una es Cosmic Galaxy La otra es Golden Galaxy La tuya es Thin Light Galaxy Es decir, para noche Esto es para noche Thin Light Es como Como algo Con retinol Con vitamina C Y con colágeno Yo me he cogido esto Que ya tengo uno En tono plata Este es un rosita Metálico Es un rosa metálico Porque no es Ros Gold Es un rosa metálico Y es un palito Con en cada extremidad Como un circulito Y esto es para No hacerte marcas Ni heridas Cuando tienes un granito Tú pones el circulito Eso del granito El granito se queda Entre el círculo También Y entonces Eso lo que hace es Reventarlo O por lo menos Quitar un poco De esa pus que lleva No sé si es una guardada Lo sé O en esta zona Que es la nariz Y aquí Que es donde por lo general Se suelen tener más puntos negros Te lo pasas Y vas haciendo tono Y entonces Lo volví a coger Porque yo lo que tengo Es distinto Este tiene uno La parte plana Es como un triángulo Para que me entendáis En vez de un círculo Entonces como es distinto Lo he cogido Para probarlo Corrector Yo me he comprado El corrector este Que es Luego me enteré Que la sister lo tiene No lo sabía Ah no dijiste Lo tengo No Te dije que no has cogido El color No pero a la vez Que si yo tengo De los líquidos Y me he comprado Este corrector Para ver que tal va Porque desde luego Las marcas del Primar Me va muy bien Y es el beige Las Isdes ha comprado Uno cojito Ah De vida Ah Otro más No es que tiene explicación En el Carrefour O en el Alcampo Me costó dos euros Una maravilla En cuanto a precio Pero por dentro Es lo típico Que van los peluches Que es como bolitas Y entonces A ver No es que no sea incómodo Pero este no tiene nada que ver Este es De regresivo De este Que es Esponja regresiva Esta que pulsa Yo tengo en rosa ¿No ves? ¿No veis? Es Esponja Es todo regresivo Entonces claro Esto es mejor Tú tienes una en rosa Que ni lo usas Es como este Pero ella ni lo usa Pues me lo llevaré de viaje Pero es que esto es una maravilla No me lo llevo a dejar que es más peso Ella El problema que tiene ella Es que No se acomodó Cuando se lo llevó No Entonces como no le pilló el eso Pues ya se piensa que los demás Tenemos que ser iguales Yo me llevo el mío azul Es que te duerme Donde sea de igual Con cojín o sin cojín Yo me llevo el mío azul Entonces esto te deja así Me vas a gustar Lo bueno es que el pollo Te deja de arriba Es que esto te apoya Es que como te apoya Esto te apoya Esto te apoya en el respaldo Lo de atrás Entonces como ya Estas apoyado Esto cae en tu hombro Te pones así Y así No te quedas Así Ya sé Esto te queda como una altura Y es una maravilla Le he quitado Son pezoneras Las pezoneras Que es el relleno que lleva dentro Porque una valla con relleno Incorporado ¿Vale? Entonces no No Y me cogí este top deportivo Que uso yo Para estar en casa Para estar en casa Para no llevar sujetador Y luego también Alguna vez Salgo con él El día que digo No me apetece No, no, vamos con ellos Y entonces pues me pongo Y mirad que bonito es por detrás Es una cruz Es muy bonito Me encanta Y luego el tono es Es un verde Es un turquesa Es un verde turquesa ¿Verdad? Es más verde O azul No es más verde que azul Es un verde turquesa Y es muy bonito Y muy cómodo Y pues Pues este Es que hay varios tipos de esto Están estos que son Como más para estar en casa Y luego hay otros deportivos Que son los de deporte Deporte Esto te lo pones Y a mí Y a quien sea Menos a las que están planas Se le va una pa' cuenca Y otra pa' Pa' donde sea Claro Entonces claro ¿Qué pasa? Que no Hemos comprado estos Sujetadores No sé Cómo se le llama A la venta Yo tampoco No se los llaman Son como unos tops Sí Pero en plan bonito La llena a lo mejor Se le ve mejor Sí, es Es tela Como de De encaje De una camiseta Es como una mamiseta Un poco más suave Más Más sobre el tacto No tan rígida Y luego lleva aquí Encaje todo alrededor Y en la parte de adelante Va cruzado Esto Cuando ya es una camiseta Muy escotada O Las que tienen cuerpazos En plan delgadas Sí No cuerpazo Yo tengo cuerpazo Cuerpazos en plan De que están delgadas Pueden llevar pues Una blazer Con esto debajo Entonces se ve bonito Y entonces Yo me cogí Esta en rosa Y esta En gris Que eran dos por uno Y aquí viene La indignación De mi hermana Y yo me compré En blanco y negro Porque yo soy más de O sea Me gustan mucho estos colores Pero blanco y negro Siempre viene mejor Pues la indignación mía Es que una vez Que hemos pagado Ayer Y hoy Hemos dividido el ticket Cuál era lo suyo Y cuál era lo mío A mí me costó Efectivamente Lo que valía 10 euros los dos Ya la sister Valían 10 euros los dos Le han cobrado 5 euros Sin poner nada No podía nada De rebaje Por ningún lado Tiene más suerte Vivas en hacer No se hace He comprado Estos pantalones Es que son Son pantalones Pero que esto sea Algodón Que alguien me explique Para qué es esto ¿Lo meten en el móvil? Sí El mío también Tiene un bolsito En el que tengo Me compré Bueno pues un pantalón No llega a ser Ni de chanda Ni malla Es que no son complicados El típico pantalón Hermana Yo también No sé cómo explicarlo Como de algodón Sí Y con la reguita Está aquí en el lado El rojo Y lleva también Un azulito Es muy mono No es que me haga falta Pero Estaba A 5 euros Me lo probé Me quedaba monísimo Digo pues me lo llevo Y en la sister Se compró Yo me cogí Estos Que tienen aquí Estas rayas En cada lado De colores pasteles Lila, amarillo Rosso y azul Y son de la colección Espera que encuentre el tiquito Aquí De la colección De Alice Lindbein X Que ha hecho Una colección De ropa de deporte Yo lo sé Por seguir La lista Del Primark Que pues lo ponen Y la chica Es muy mona Robita muy mona Y Entonces yo me cogí Estos Y aunque parezca mentira Me entran Son de estos Típicos Deportivos Totalmente No solo Como esas O las típicas Mayas Estos no Estos son Mayas Deportivas Que yo quería Unas Pues porque Esto realmente Te lo pones Cualquier día Vas a bajar Por el pan Aunque yo no me bajo Por el pan Nunca Pero es un ejemplo ¡Ves a por el pan! Te pones las mallas Una sola derecha Y bajas a por el pan A nosotros Lo ponemos un pan Para que nos vamos Muy felices También Sí Pero hay más rapidez Ya Pero me refiero Que no es más arreglada Es una cosa en plan Y aparte también Pues Para hacer ejercicio Esto es lo de delante Esto es lo de atrás Y Si alguien sabe Para qué es esto Me lo diga Lleva un bolsillo En Lo que son los lumbares Eso son los lumbares Si fuera delante Eso me pilla a mí En los lumbares Sí No Más arriba de los lumbares Bueno da igual No sé para qué Lleva ahí detrás Un bolsillo Y bueno Pues son los típicos De aquí Estrechitos Y Marísimos De La muerte De la muerte Bueno Y hasta aquí Las compras del primar De momento De ese día Y Esperemos que sea hasta aquí Aunque ese día Realmente Como os he dicho Al principio del vídeo Compramos más cosas Pero cosas que no podemos enseñar Así que Pero bueno A ver si Bueno pues estaba esperando Un paquete Y ya me ha llegado Perdón El bro El desorden El desorden Me veo un poco torcida Eso sí tengo que decirlo A ver si hay mejor Ahí Perfecto Y me lo acaban de traer Hace nada Y yo cuando lo he cogido Pesa un poquito Bastante Así que bueno Vamos a abrirlo juntos A ver que hay Estaba esperando este paquete Y es que no sé si recordaréis Viene de Semilac No sé si recordaréis Que hace No sé si fue hace Dos o tres Super Megahalls Fue este verano Eso sí que me acuerdo Que Recibí un paquete De Semilac De un concurso Y pues Pues productos Que llevaba dentro Me ha gustado muchísimo La marca Tengo que decirle Manitas arriba Por Semilac Pero productos que iban dentro Pues se han ido gastando Porque La semi Para Las uñas Por ejemplo Ahora la llevo Lo usaba yo Y mi hermana Es decir A lo mejor al mes Eran Dos Dos manicuras Al mes aproximadamente Y Pues hemos estado aguantando Hasta que ya hemos dicho No podemos más Necesitamos productos Y bueno Bueno voy a enseñaros Como se ve nada más abrirlo Y esto se ve Así Y lo primero que veo Es que Me he picado Lleva este Rollo Hemos comprado De este algodón Que van cuadraditos No sé si ahí Lo podéis apreciar bien Y va dos rollos Que No sé cuánto Lleva en total Dos por Quinientos Es decir Mil Son muy malas para las mates Tocito Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Va Vale Este El ticket Y va Esto de Propaganda Todos los colores Me encanta Pues me tacharé Me encanta Muy buen detalle Sí, 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 sí Me gusta Me gusta Me gusta Vale Por Llegar a un precio Porque lo único Que no me gusta De Semilac Es que el envío Para que sea el envío gratis Es mucho precio O sea, es mucho dinero Si no mal recuerdo Creo que eran Creo que tenías que llegar A los 50 o 49 euros Alguna cosa así Y no, mi hermana y yo Estuvimos Debatiendo Y decidimos Que para pagar el envío Preferíamos Porque con lo que queríamos Oficialmente Se nos quedaba En unos 40 Por Lle Vale Y había que pagar el envío Y nos salía Lo mismo Teniendo que comprar Otro producto Te dijimos Preferimos comprar Otro producto Que por lo menos Lo estamos pagando El producto Y nos llega ese producto Y no solamente pagar el envío No sé si me habéis entendido Y entonces Por llegar a un precio Te regalaban Creo que a partir De 30 euros de compra Era un calendario Y a partir de 50 Si no mal recuerdo Porque al final Nos pasamos un euro A partir de 50 Te regalaban esto Y es una agenda Súper fancy Me encanta Súper bonita Que bueno Pone Todo en tus manos Es así Plata Bonita Y esto en rosa Y es un diamante Y luego un pintal labios Esto que es para quitar los granos Un bastoncillo Bueno en fin Cosas de maquillaje Un pintauñas Y demás Vamos a ver como es por dentro Es bastante gordita Me gusta mucho Y Oh Es una señora gente Mirad Ay me gusta mucho Ay si si Le voy a dar algunos A seguro Y bueno Luego ya va aquí Una caja Que supongo Se ven ya Los productos Aquí ya no hay nada Otra cosa A favor de Semilac Es que Esta compra La hicimos El domingo Por la tarde noche El envío Se realizó ayer Y ya está aquí Fue en Barcelona Y pues Lo que ha tardado Papel este de pompa Para protegerlo Me gusta Me gusta Y bueno Vale Lo primero que veo Es El bote de acetona Que viene golpeado De este lado A ver si puedo recuperar Ahora Vale He recuperado un poco el aire Está aún marcado Pero bueno Que cogemos El de 1000 Porque Nosotros teníamos La versión mini Que es el que te regala Con el pack Que me tocó Y la verdad Que el acetona Bolo Y esto es lo que No sé Y compramos Otra marca Pero obviamente Esta es mejor Y luego Este de 500 De 1000 No había Que es el Night cleaner Que esto si que nos aguanto más Que esto es para limpiar la uña Antes y después Y pues Luego Vamos a ir a esto Que es Un spray Antibacteriano Viene en esta cajita Que es para Proteger las uñas De la bacteria Porque como vas con la semi Es constante eso Ahí Entonces Pones esto Y evitas que Entren bacterias En tus uñas Que están Impregnadas Del producto De las uñas Y luego aquí Cuatro Pinta uñas Vale Vamos a empezar Por Este Para las uñas Esta semi Para quien no lo sepa Necesitas un base Que se llama así Base Y un top El base es el que va Antes del color Del top es el que va después Y bueno Pues compramos Que nos queda poco ya Un base En su tamaño Original Un top En su tamaño Original Y nos gusta mucho El acabado mate Así que nos cogemos Un top Mat Total Para que termine En acabado mate Y Este color Que estaba En promoción Creo que tenía Un 20% De descuento Vamos a mirarlo Creo que era un 20 Si Un 21% Y es un azul Es el 524 A ver si lo encontramos En el folleto Que nos Me han mandado 524 Es un azul así Eléctrico Muy bonito Que a mi Me encantan Los azules 524 Es Aquí se ve Así Es este A ver Enfócate Gracias Bueno Es este azul Y en Es así En plan Pues Así Un azul eléctrico Este se tiene que ver Magnífico Esto es lo que he recibido Hoy Así que Voy a recoger Todo lo que he escapado En este momento Hola Con estas pintas Me acaba de llegar Un paquete Así que voy a enseñaros De que es Y que es Bueno pues El paquete Se ve así Tanto por delante Como por delante Obviamente he tapado La dirección Y todas esas cosas Y es de Obviamente Como habéis visto H&M Y es que Hace una semana Creo que fue Recibí Un Una tarjetita En mi casa De H&M Que me regalaban Un descuento Por hacer una compra Para hacer una compra Online Creo que era solo Si no mal recuerdo Y bueno Pues dije Voy a aprovecharla Y voy a ver A ver si hay algo Que me interesa Si no pues nada Se ve así Al arreglo Y Me metí Vi estas dos cositas Me gustaron Y Dice Vamos a probar A ver Si me gustan Y esas cosas Son dos camisetas Que se ven aquí Son así Tipo básicas O sea Lo que es la tela No es Ni jersey Ni nada de eso Es Una camiseta básica Pero Que Me gustó mucho El tema de rayas Aunque la que yo quería No eran estas Pero bueno Me gustó el tema rayas Y La manga Que es de esta así Y el cuello Y La que yo quería Era en tonos mostazas Pero bueno No había Y se ve así Esta Y la otra Esta Igual Pero esta lo que tiene es Bordado Una Una cereza Y esto es lo que me ha llegado Pues Son las 10 menos 10 de la noche Y Y Como podéis ver Yo voy a la camiseta Que habéis visto anteriormente No podía resistirme Y ha llegado un paquetito Esta mañana Pero ninguna de las dos Estábamos Le voy a enseñar esta parte Que se ve la dirección Y todas esas cosas Y entonces pues Para quitarme lo de en medio También para ver Como ha llegado Y esas cosas Vamos a abrirlo Y este paquete Viene de NYX Y es que Mi uña Y es que a mi me hacía falta Un eyeliner Porque me estaba quedando Sin eyeliner Se me está acabando Le queda poco tiempo de vida Y entonces pues Me quería hacer la compra Y claro Sabéis que Pues por una cantidad Pues te cobran en envío O no Y entonces lo dije a él Y dice Pues cómprame un tal Y yo había visto otra cosa Que ahora lo veréis Y que mono viene presentado Si está el estorbo Ajay Monísimo Viene así presentado Y ya está Que mono Y entonces pues Hemos pedido Más cosas Y cuando quitamos El papel rosa es esto Hola Irene Gracias por tu pedido Que mono Hola Hola que tal Y bueno Lo primero es El mate finish El fijador mate Mío 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 La han cambiado creo Y bueno El eyeliner Que es lo que os he dicho El que yo utilizo Y luego esto Que es uno para cada una Y es Las brochas Estas brochas son las De nuestra base Que os la voy a enseñar Que es esta que sacó Nish Y es las brochas Especiales para la base Y es que no me termina De convencer Ni con mi brocha Ni con la Beauty Blender Porque cada piel Tiene una textura Entonces pues decidí Comprármela Y mi hermana Como es una envidiosa Ay pues si tú te la compras Yo también la quiero Ah que bien Oh Es que yo no la voy a abrir Porque yo aún no he abierto Lo voy a hacer De igual Pero puedes usarla para Te vienen a robar Te lo tiras Y se van Pero puedes usarla Para otra Así que pues Voy a probarla Para esa base Y luego también Por qué no usarla Para mi base cotidiana Porque la que tengo ya Está un poco La mía no Maravilloso Así que bueno pues A ver que tal Esperemos que bien Porque por el precio Que tienen Que yo creo que sí Porque está Está bastante tupidita Yo creo que Que va a ir bien Yo os iré informando Si me veis usarla mucho Es porque me ha gustado Bueno pues No os iba a enseñar esto Pero he dicho al final ¿Por qué? ¿Por qué no? Voy a enseñaroslo Así que bueno El otro día En las rebajas Me compré Esta chaqueta Que es así De estas que no pesan nada En color granate Luego yo aquí Unos botoncitos En dorado La cremalla en dorado El cuello de estos Y me costó 40 euros Estaba rebajada De 100 euros Y estaba rebajada Por segunda vez Y me costó 40 euritos Tiene bolsillos Uno de cremallera Y otro de botón A ver Ahí Y es súper cómoda chicos De verdad En el lateral Llega goma Por detrás A ver A ver Por detrás Llevan No sé si veis Esta franja Que es en la cintura Y en los laterales Lleva esta goma De adorno Es súper bonita De verdad Y súper cómoda Me encanta Bueno Pues os voy a enseñar Más cositas Que no he comprado Y os voy a enseñar Esto primero Que es Enfócate Voy a enseñar Voy a enseñar Esto primero Que es De Alice Fred Y bueno pues Es un ganchito De estos Que se llevan ahora tanto Se pone así Más monos Que todas las cosas No sé Sí Más monos Que todas las cosas Me encanta Es así Bueno eso no lo hagáis caso Son las capas de peluquería Para cuando hago un tinte Y bueno pues Esto me acaba de llegar Y aproximadamente Ha tardado Veinticinco días Y ya fui A la tienda C.I.A Que Pues no iba para mí Pero vi Bueno mi madre vio esto Y son estos pantones básicos Así básicos No tiene nada el otro mundo Básicos En azul marino Y lo único que tiene Así especial Es que tiene en este bolsillo Pues Esta pedrería Porque no son piedras de cristales Son Piedrecitas Pero bueno Es lo único que tiene Así especial Y luego también Este Que es en beige Y tiene Bueno es como un poco más Arreglado No veis Tiene el típico bolsillito Luego lleva Una Unas rayitas A este lado Y luego el tobillo Pues es remangado Y Lo mejor de esto Es el precio Cogeros Cogeros Porque os vais a quedar muertos Tres euros Cada pantalón Estaba obviamente Rebajado Uno valía Treinta y nueve Y el otro Veintinueve Veintinueve Creo que era el beige Y treinta y nueve El vaquero Y fueron Rebajándolos Hasta se quedaron En tres euros Me he llevado Dos pantalones Por seis euros No me lo creo Aún jamás Cuando Lo Se pagó Cogí enseguida el ticket Para confirmarlo Porque decía No puede ser Tres euros Cada pantalón Es un poco Surrealista Y lo último Que os voy a enseñar hoy A no ser que venga Cartero Con algo nuevo Porque esto He tenido que ir a recoger O sea esto He tenido que ir a recogerlo A no ser que sea Por eso Que venga algo Lo último que os voy a enseñar hoy Es esta Dirty Dancing Esta camiseta Que fuimos también A esta tienda Kiabi Y tampoco Pensaba Comprarme nada Pero la vi Y dije Tengo que comprármela O sea Dirty Dancing Es una de mis películas favoritas Yo creo que es mi favorita Junto con 50 sombras de Grey Así En ese estilo En tema Amor y todo eso Y cuando la vi Fue como Me la compro ¿Cuánto vale? Me la compro Me da igual Su precio original Pues también era 13 euros Pero Venga Tiqueto ¿Por qué? Pero La compré online Que había ese día Un descuento Si comprabas online Se me ha caído Había un descuento Y se me quedó en 10,40 Yo lo que digo siempre Aunque sea 5 céntimos Pero que te rebajen algo Así que pues Me la compré Es que no puedo O sea ¿Vosotros sabéis qué es esto? Para mí es un tesoro Así que Estas son las compras Y el paquete Que he recibido hoy Bueno Pues acabamos de llegar Del primar Son las 9 de la hora Las 10 menos 10 Las 10 menos 10 de la noche Viene mi madre a molestar Bueno a molestar No me voy a interrumpir A dejar mi móvil Y para quitarlo De en medio esto Y poder guardar las cosas Vamos a grabar ya Las compritas Que hemos hecho hoy en el primar Y esto será lo último Que aparecerá en el mega hall Tenemos aquí a uno infiltrado ¿Habéis visto el pelo volando? El pelo ¡Pelo volador! Pues ya Vamos a empezar Ah viene mi padre ¿Dónde estoy grabando? ¿Qué? Siempre que vamos O casi siempre Es necesario comprar esto ¿Sí o no? Porque es donde más barato están Y pues son muy salaces ¿Qué es donde está más barato? Lo demás valen a 360 Creo que solo uno No me acuerdo Aquí dos trozos y cincuenta Y también es necesario esto Además me compro siempre de dos en dos Pues yo no me acuerdo Yo ni me he acordado Es que tienes dos ¿Tengo? ¿Me quedan dos? Lo vi, lo vi Ah mira ya lo sabes Yo te lo vi Dije mira ya tiene un dos Y a mí no me quedan Está pirado este niño A mí aún no me quedan ¿Me he comprado bragas? ¿Me he comprado bragas? Será por bragas De las 6 de la que me han quedado ahí Los ambientadores para los armarios Huelen a ropa limpia Y hacen un olor a... A ropa limpia A todo en la bolsa y todo Que da un gusto que te cae Hemos encontrado estas velas Hemos cogido dos Porque huelen muy salaces De Pink Lemonade Que es mi aroma favorito de vela Y porque tanto el que tengo para ahora Como uno que tuve mi hermana Era de este olor Y es mi favorito Y pues no puede faltar Además me estaba quedando sin melas Hemos comprado mascarillas Me muero por esta, ¿vale? Esta es de... 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 Olivas Esta es blue Iluminadora mascarilla de sábana ¿De sábana? ¿Cuál es sábana? Esta es Cultifree Esta también ¿Y esa ves? El conejito ¿Y a ver este? No, esta es Cultifree No, esta no Esta no es Son ya las que vienen así yo creo Sí, muy bien Y pues buenas Mañana se lo voy a hacer Ayer no me la pusimos 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 Me compré hace tiempo No me acuerdo Una de las idas a Madrid Estas botas Pero en oscuro Y las he visto Y estaban rebajadas por 5 euros Y como las llevo tan cómodas Pues me han usado Unas más rositas Pero tenían como manchitas negras Y entonces he dicho No Y me las he cogido estas Que también son muy bonitas Y es que son súper cómodas De verdad Nada más Vas arregladas con unas bolitas Me habían estropeado Las zapatillas del trabajo Así que me he cogido estas Que encima son más baratas Estaban las otras Pero no estaban a la talla Así que me he cogido estas distintas A ver que tal Espero que vienen Porque si no me toca ir corriendo Comprarme otras Espero que vienen Seguro que me van a Voy a ir cómoda Bueno, pues unas rizas Y listo A mí me gustan Me he comprado Estos tops Van tres Ya me compré En negro Gris Y blanco Y estaban estos colores Y como los pongo parados O sea, para estar por casa En verano Sobre todo He aprovechado Estos colores Son divinos Sobre todo El ganarte que me salas Súper un favorito En ropa Me he cogido esto Que es un exfoliante Para los labios Que huele A fresi Que huele Súper bien A ver Y... ¿Quieres un poco? Sí, claro Sí, no pasa nada Así que, bueno Pues... Yo me he comprado dos pantalones Estos vaqueros Por favor Quiero que miréis La cinturita De esta Es... Miradme a mí O sea, esto es... Esto es enano Pues imagínate las otras Madre mía Madre mía A ver A ver Este lila Maser Ese enanito Y este jersey Que me ha costado Cinco euros Estaba rebajado Es muy sharp Si me tienes que dejar Si esta semana Me lo puedo poner El viernes Me lo dejas De este tanto así Suavecito Y... Una chica Estaba cuando estaba Cogiendo Y dice Ay, mira Este yo lo tengo Y tal Se estaba diciendo A su madre O no sé quién Y dice Es súper suave Y dice Pero hace bolas Y yo he pensado Porque no lo ha lavado Mi madre Mi madre lava la ropa Que de verdad Esto es el jersey Es imposible sacarle bola Pero si no sabes Lavar la ropa Pues es lo que pasa Así que bueno Uy Ya te la dole Es una Maravilla Señores y señores Y mañana me lo pongo Que mañana es el día del padre Estamos lavando esto El día del padre Sí, claro A mí no me gusta A mí no me gusta tu cara ¿Quieres enseñar tu regalo? Sí, ya lo corre Como sabréis Porque esto se habrá subido Estando en Disney Para poder irnos a Disney O sea, poder no Si no Ya que vamos a Disney Yo le he adelantado Regalo al Mi pequeño Que es el 21 de mayo Y le he regalado Esto más tarde Es el disfraz Es el disfraz Thanos De Thanos El padre de los vengadores Ponte la caneta Y juega Tiene músculos Y todo Mira que bello Es bellísimo Bello cual camello No asustaros Es Thanos Madre mía Un cosa más fea Así se lo puede llevar Su personaje favorito De los vengadores Es Hulk O sea El más feo Y Thanos Pero es que ahora Le gusta Thanos Te gustan los dos Te gustan los feos Que son los más fuertes Estando Capitán América Thor Capitán América Iron Man también Yo he dicho O Iron Man O T Capitán América El de las flechas También Está muy bien O la dama esta negra Coño No sé cómo se llama La viuda La viuda negra La viuda negra ¿Te gusta Thanos y Hulk? Quería el de Frozen Pero no había Pero quería el de la Frozen Y el gato ese Querías el de la Ah Black Panther También ¿Cómo te puede gustar eso? Quería el de Frozen De la Frozen Pero no había Frozen La Frozen Lady go Lady canta Canta la canción Ustedes Eddie La pasión No, no Pero ponte el tono La pasión La pasión La pasión La pasión La pasión Dijo esto en un poquito Dilo tú Dilo tú Dilo tú La pasión Es esa pues La mesa Que duele a toda la agresión En el avión Veremos el amanecer Y coge y dice La pasión Pero así, ¿eh? Es que Me haría sorte elegir La pasión Y bueno, se está apagando la batería ya Cinturita Enséñalo Me caigo en tu padre La cinturita Mueve la cinturita Mueve la cinturita ¿Cómo era? Mueve la cosita Mueve la cosita La música Se ha caído Esa es su cama Se ha caído Eso es su cama Hola Esta es mi cama Pero está destrozada Se ha caído en plancha Hola, despídete Es aquí el día de hoy Espero que os haya gustado Maritas arriba Suscribíos a mis redes sociales Que están saliendo por aquí abajo Darle a la campanita Y bueno, como siempre Nos vemos la semana que viene Recordad en Wattpad Mis libros Hay una nueva historia Así que pasad a leerlos Que están muy bien Como os digo aquí Estará saliendo en las redes sociales Una de ellas es Wattpad Que me llame igual que aquí Así que pasad a leerlos Y nos vemos la semana que viene Como siempre aquí Vídeos los viernes Salvo algún especial Hasta la semana que viene